Y esta soy yo Y me pierdo entre mis sueños Dicen que soy una foto en blanco y negro Que tengo que dormir más Que me puede mi mal genio Dicen que soy una chica normal Con pequeñas manías que hacen desesperar Que no sé bien dónde está el bien y el mal Dónde está mi lugar Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de extinción Tan real como la vida Y esta soy yo Ahora llega mi momento No pienso renunciar No quiero perder el tiempo Y esta soy yo Y esta soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!